Música Pensé que no iba a llegar a ser un futbolista, ¿por qué? Porque, esto nunca lo había dicho Yo ya tenía 15 años cuando fue la Copa Paco Tenía amigos que son muy amigos, siguen siendo muy amigos Que se iban a jugar a las inferiores de Atlas, de Tigre Ellos salieron desde los 10 años, o han seguido diciendo Claro, tengo 12, 13, 14, no se me daban Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!